hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño con estos tonos de acrílico este es un vídeo muy especial puesto que es una colaboración con nuestra amiguita Carolina Aguirre Neos así la encuentran aquí en youtube como Carolina Aguirre Neos ella y yo nos pusimos de acuerdo para hacer esta colaboración bueno la cual yo le pedí y ella aceptó muy humildemente y muchas gracias amiga por aceptar esta colaboración conmigo yo les invito a que pasen a su canal a que vean todos sus vídeos ya que ella tiene una gran variedad de vídeos donde nos enseña y nos nos explican varios tips y tiene muchos diseños bonitos los cuales ustedes pueden aprender muchas o sea muchas ideas también yo sé que hay mucha gente la conoce pero para los que no las llegan a conocer o todavía no tengan el gusto de conocerla pues yo les invito a que pasen a ver su vídeo que ella va a estar subiendo en colaboración conmigo yo sé que va a ser un vídeo muy muy bonito puesto que ella trabaja de lo mejor pues nuevamente amiga muchas gracias por esta oportunidad de colaborar ya la segunda vez contigo muchas gracias por este por aceptar por ser tan humilde por ser tan buena amiga y pues bueno aquí les voy a mostrar o les voy a narrar un poco del diseño del que vamos a estar haciendo en este vídeo que es muy especial puesto que la colaboración con mi amiguita carro aguirre pues bueno aquí pusimos en la primera uña que es el dedo del meñique pusimos la mezcla de la colección balandra que es la pitaya y esta mezcla la vamos a estar poniendo en toda la base así como pudieron ver aquí después nos vamos a pasar al siguiente dedito que es el dedo del anillo y aquí en el dedo del anillo vamos a estar poniendo el vino tinto que este es de la marca fantasineos y este también lo vamos a ir aplicando desde área de cutícula hasta la área de punta lo vamos a ir llevando de lado a lado como pueden ver aquí después difuminamos ligeramente yo les aconsejo que hagan esto cuando están haciendo las uñas con tip puesto que esto es una manera mucho más rápida y más sencilla y fácil de hacer lo que son las uñas hasta el menos tiempo chicas yo se los aseguro que si ustedes ponen en práctica esta forma o este tip o práctica de poner y aplicar el acrílico así como lo están viendo aquí en el diseño en el vídeo y en el diseño ustedes van a tardar un poco menos de lo que usualmente tardamos claro está que si son unas uñas dependiendo el largo de la decoración o si le vas a hacer 3D pues también te va a quitar un poquito más de tiempo pero si son unas uñas sencillas de salón las puedes hacer en un mínimo tiempo de una hora si haces exactamente esta aplicación como pudieron ver aquí ya terminamos de aplicar lo que es el acrílico vino tinto en esa uña y aquí en la uña del dedo del medio vamos a estar aplicando de nueva forma la colección balandra esta colección esta colección o si más bien la colección entera tiende a que sus tonos lo que le pasa a esta colección chicas como pueden ver aquí en el vídeo es que casi no tiene como les diré acrílico cristalino como que tiene más decoración que lo que es acrílico y ustedes saben que cuando una mezcla este tiene tiene más decoración que acrílico cristalino lo que pasa es que no no esté no se aplica muy bien no la puedes barrer mucho puesto que te llevas toda la toda la decoración en el mismo pincel entonces también lo que me falló en este en esta ocasión fue no agregarle un poco más de acrílico cristalino para que tuviera más adherencia lo que son la decoración y no se estuviera barriendo y cayendo mucho o muy fácil y no estar batallando un poquito como lo batallé y lo sufrí aquí en estas dos uñas que aplique este este acrílico es un tip por si ustedes lo quieren llegar a hacer que a cualquier mezcla que ustedes tengan pongan siempre pongan el doble de acrílico cristalino que lo de mezcla bueno aquí vamos a poner también como pueden ver el color rojo tinto y este color también de igual manera lo vamos a difuminar en toda la base de la uña puesto que estas dos uñas las dos uñas que pusimos en rojo tinto van a ir el mate y solamente las que van a llevar brillo son las de la colección balandra aquí estamos retirando exceso de producto eso es muy recomendable puesto que si lo dejan es muy probable que ustedes lleguen a sufrir de levantamiento chicas entonces hay que retirar el exceso de producto para no tener lo que es ese problema aquí vamos a poner otra perla en área de peralte esto lo hago para darle un poco de refuerzo a esta área ya que en cualquier tipo de uñas debemos de reforzar esta esta área un poco más puesto que aquí es donde lleva más el peso la uña o lo que es como les puedo decir lo que es el riesgo de que si se les quiebra se les va a quebrar de esa parte si no la no la refuerzan bien espero me esté explicando en este vídeo chicas la verdad es la tercera cuarta vez que le grabó el audio y la verdad no me salía y pues bueno aquí ya estoy poniendo otra perla en área de cutícula y con la pura punta del pincel le voy dando la forma redondita lo que es esa área y después lo voy difuminando ligeramente hacia punta aquí retiro un poquito de producto que se me que se me pasó pero no pasa nada solamente que retirarlo con el pincel húmedo y aquí les muestro cómo es que quedó la aplicación aún sin encapsular ya después de esto vamos a pasar a lo que es la encapsulada solamente los muestro como en todos mis vídeos como encapsulo el dedo índice puesto para no hacer muy largo él el vídeo ya más de lo que es bueno aquí como pueden ver puse la primer perla en el área de peralte fue una perdita un poco mediana y ésta la difumina ligeramente se apunta después voy a humedecer el pincel para borrar la línea esa que se puede apreciar aquí como lo están viendo esa línea yo la borro porque cuando pongo la otra perla si no la si no la borras y pone la otra perla y la barres lo que va a pasar es que se van a ver esas divisiones de perla entre perla yo te aconsejo que las vayas las vayas disolviendo este de perla en perla para que no se lleguen a ver las divisiones y tu trabajo se vea lo más profesional posible aquí pusimos la siguiente perla un poquito más abajo de área de cutícula y esa la vamos a difuminar ligeramente de igual manera hacia punta le esté les les doy un tip también hay que cuidar mucho cuando estamos haciendo las uñas con tip hay que cuidar mucho lo que son los laterales chicas porque muchas veces se nos llegan a engrosar y muchas veces ya no las podemos rebajar con la lima puede que si se rebaje un poco pero si estamos lima y lime puede yo puede suceder que nos llevemos el mismo color pues bueno aquí ya quedó la uña encapsulada aquí les muestro cómo se ve cuando son encapsuladas ya después de esto vamos a pasar a lo que es la limada y ustedes mientras ven la lima yo les quiero dar muchas gracias por todas aquellas personas que se están suscribiendo nuevas a este canal bienvenidos sean y espero que se queden conmigo mucho 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 tiempo que les gusta el contenido que yo con mucho cariño les subo a este canal con la intención de enseñarles todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos años que yo estaba aquí en youtube lo que yo he aprendido yo se los quiero enseñar a ustedes como muchas personas me enseñaron a mí y pues nada también nuevamente te quiero dar muchas gracias amiguita carolina aguirre por hacer esta colaboración conmigo y espero que te guste este diseño tanto como me gustó a mí espero ver muy pronto el tuyo yo sé que el tuyo va a ser un diseño súper padre súper guau porque tú trabajas la verdad trabajas muy 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 bello a mí me encanta la forma en que trabajas me encanta mucho tu estructura de uñas aunque muchos dicen que la dejas un poquito delgadita pero no bueno para mí ver están bien tus uñas a mí me gusta mucho tu estructura yo por eso veo tus vídeos porque me gustan bastante muchas gracias nuevamente por la colaboración y pues vamos a seguir viendo el vídeo como pueden ver estoy dando pulido a las uñas solamente un poco de pulido para para borrar líneas de la lima anterior que es la 100 y es un poco agresiva aquí les mostré el gel mate y ese es el protein bond de fantasy neos este protein bond yo les aconsejo que cada vez antes de poner el gel pongan una capita ligera en el área de cutícula para así que su gel se les adhiera mejor y no tengan reclamiento y les dure más la aplicación del gel aquí la estamos aplicando este gel que estoy aplicando es el de mc es el efecto mate y este lo vamos a meter a curar por 60 segundos a la lámpara y después de que salga de la lámpara en yo con una gasita humedecida con alcohol voy a empezar a limpiar lo que es la pegosidad para que ya me quede lo que es el efecto mate aquí como están viendo vamos a limpiarlo muy bien y vean qué espectacular efecto da la verdad a mí me encanta me súper encanta el efecto este esta es la resina de fantasía 2 con la que vamos a estar decorando lo que es la uña está mate solamente yo te pido o yo te aconsejo que cuando vayas a decorar las uñas que tengan un efecto mate trates de poner las resinas la resina que vas a utilizar o sea lo la necesaria que no pongas de más porque sí sí este queda manchadita la uña el efecto mate se va a notar mucho entonces no va a quedar un trabajo limpio debes de poner la resina que vas a utilizar solamente y aparte si ya le o sea si vuelves a poner el gel efecto mate a lo mejor puede que te lleguen a manchar los cristales se te pongan opacos también y pues es solamente una sugerencia que les quería decir o aclarar para que tengan mucho cuidado cuando hagan esta técnica pues bueno aquí estamos decorando con diferentes cristales en diferentes formitas bueno en realidad solamente donde dos cristales perdón de diferente forma un número 8 que es el cristal redondito ese y el otro que es en forma de gotita no sé qué número sea pero la verdad está muy 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 padre me gustó mucho la decoración y espero que también a ustedes les guste aquí les muestro el gel de fantasineos con el que le vamos a estar dando brillo a las dos uñas ya que son las del dedo meñique y la del dedo del medio y a continuación les muestro el resultado yo esperando que les guste bastante este diseño tanto a ti amiguita caro como a todas mis suscriptoras y suscriptores que tengo aquí en el canal muchas gracias por ver mis vídeos tomarse el tiempo de verlos dejar su dejar el o sea tomarse el tiempo de darle la y comentar bueno pues este es el resultado esperando que les haya gustado recuerda que si te gustó el diseño déjame un like deja tus comentarios suscríbete al canal y da clic en la campanita de notificaciones para que así cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y déjame tus comentarios a ver qué te pareció este diseño o qué tipo de vídeos quieres ver aquí en el canal pues espero que les haya gustado bastante así como a mí y pues yo soy su amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vamos a la próxima chayito valdez